Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo afilar las cuchillas de una máquina de cortar el pelo. Las cuchillas de una máquina de cortar el pelo están formadas por dos placas de acero o de otro material duro que hacen un movimiento de zigzag. Salvando las distancias obvias, el mecanismo de corte es parecido al de unas tijeras, dos láminas apoyadas entre sí que se deslizan la una sobre la otra. Una cuchilla de este tipo no es ni más ni menos que una hilera de diminutas tijeras puestas una al lado de la otra en línea recta. Lo primero que tenemos que ver a la hora de afilar unas cuchillas es si las cuchillas pueden ser afiladas. Para ello tienen que cumplir dos condiciones. La primera es que se puedan desmontar. Hay cuchillas que están fabricadas en un único bloque sin piezas desmontables, como por ejemplo esta cuchilla de mi máquina de cortar el pelo. Otras cuchillas, sin embargo, vienen ensambladas con dos tornillos o con otros sistemas de cierres que nos permiten separar las distintas placas entre sí. Esto es lo que permite el reafilado. La segunda es que estén hechas de acero. Las cuchillas de cerámica o de titanio nos resultarían muy difíciles de afilar con métodos domésticos, como por ejemplo estas cuchillas. En el caso de que pudiéramos desmontarlas, el material es tan duro, tan resistente a la abrasión, a quitarle material con las piedras, que nos resultaría casi imposible hacerlo en casa. Al menos hacerlo bien. Estas cuchillas al ser de acero nos van a permitir reafilarlas con una relativa facilidad. Generalmente, las cuchillas que cumplen los dos requisitos que hemos dicho, como por ejemplo estas, se pueden reafilar en casa con facilidad. Las que no los cumplen, perdón, como por ejemplo estas, pues están hechas para reemplazarlas, para desecharlas una vez que han cumplido ya su vida útil. Una vez que estas dejan de cortar, hay que sustituirlas por otras. En cualquier circunstancia de la vida, antes de desmontar cualquier pieza, debemos fijarnos cómo están dispuestas las diferentes partes, es decir, cómo están montadas. Si la pieza fuera lo suficientemente compleja, podríamos incluso anotar el orden de retirada y la posición de cada parte que la compongan, para asegurarnos de que somos capaces de montarlo bien de nuevo. En este caso, pues la complejidad no es excesiva, pero sí que debemos fijarnos cómo se relacionan cada una de las piezas. Qué sujetan estos tornillos, qué vamos a soltar y qué va en cada parte. Lo principal a la hora de afilar unas cuchillas de una máquina de cortar el pelo es respetar la planitud. La base de ambas cuchillas debe estar perfectamente plana porque funcionan deslizándose la una sobre la otra y, pues, deben hacer un contacto perfecto. Como no podemos quitar metal directamente del interior de los dientes, esto no nos es posible, es decir, del valle de los dientes, ahí no podemos atacar, lo que tenemos que hacer es comer desde la base, ir hacia arriba, atacar en la parte plana y quitar metal hacia arriba para ir sacando unas nuevas aristas frescas y bien definidas en los dientes de corte. Al comienzo del afilado empezaremos por quitar todo el metal que nos sobra. Quitaremos con el abrasivo más vasto metal suficiente como para llegar por encima de la línea de metal abollado y embotado. No conviene afilar con un diamante muy vasto porque deja unos surcos muy marcados en el acero difíciles de quitar. ¿A qué me refiero con diamante muy vasto? Pues, por ejemplo, al Extra Cours o al Extra Extra Cours. Preferentemente no se debe comenzar tampoco el afilado con piedras de afilar de cerámica o de resina de grano bajo porque sufren un desgaste muy rápido y es muy difícil garantizar la planitud. Para esto, para el primer desbaste, para el primer afilado, nos viene muy bien el diamante. Me da igual que sea diamante chino, que sea DMT, que sea toma, lo que queráis. Pero la planitud que nos garantiza esta placa para el primer desbaste grueso nos va a venir muy bien. Antes de comenzar a afilar, me gustaría haceros un dibujo para que intentéis visualizar en vuestras cabezas en tres dimensiones lo que va a ocurrir en estos dientes durante el afilado. Estos son los dientes, la hilera de dientes aquí dispuestos. Tenemos la punta de cada uno de ellos. Y aquí tenemos un lado visto desde frente, este sería el lado derecho. Y aquí tendríamos el lado izquierdo, el lado derecho de cada diente, el lado izquierdo. Y aquí esta pequeña cresta, lo que sería el lomo de cada diente. Aquí el espacio entre ellos, que va a ser lo que al rozar con la placa de abajo, al irse cruzando en zigzag, pues va a ir cortando el pelo. Como no podemos atacar directamente este filo, no podemos atacar estos bordes, pues porque no podemos meternos con el abrasivo entre diente y diente, lo que vamos a hacer va a ser atacar desde abajo. ¿Qué vamos a hacer? Si tenemos estropeado esta línea de corte porque se haya bollado, pues porque se haya deteriorado, se haya mellado, lo que vamos a hacer es comer desde abajo hasta hacer una nueva línea de corte. Vamos a quitar material desde la parte de abajo y vamos a ir subiendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues en vez de quitar material desde aquí, vamos a quitar, quizás si lo veáis mejor, en vez de quitar material desde aquí, vamos a quitar material desde aquí, desde abajo. Con lo cual, al comerle con una superficie plana, vamos a quitar metal de cada diente, de toda la hilera a la vez, de todo en el mismo plano. Y este viejo borde, mellado, doblado, maltratado, que ya no corta, va a ser sustituido por una nueva línea de corte, por una nueva arista, fresca, limpia y lista para cortar. Espero que se entienda, si no me lo podéis poner por los comentarios y os lo intento explicar de otra manera. De todas formas, cuando lo hagamos en la práctica lo vais a ver muy claro. Teniendo una superficie plana, la técnica es muy sencilla. Si queréis, para que os sea más fácil llevar la referencia del afilado mientras lo estéis haciendo, podéis pintar con rotulador indeleble las superficies que van a estar en contacto con el abrasivo, es decir, las caras planas de donde vamos a quitar metal. Y así, a medida que vaya desapareciendo el color del rotulador, veréis que habéis progresado bien con el afilado. Con la etapa de desbaste lo que nos interesa es quitar metal suficiente como para volver a tener una línea de apex limpia y bien definida. Eso significa quitar material hasta una zona en la que hayamos sobrepasado esas deformidades y esas abolladuras, lo que veíamos antes en el dibujo. Una vez que lo tenemos aquí, lo podemos hacer en seco o con un poco de agua. En este caso lo voy a hacer en seco por comodidad. Apoyamos, nos aseguramos de que las partes estén perfectamente planas en contacto con la placa y la mecánica es sencilla, hacia delante y hacia atrás. Si nos ayudamos de las dos manos para tener más estabilidad, aún mejor. Después de un rato trabajando esta cara, vemos que todo el rotulador ha desaparecido y que todo está perfectamente plano y perfectamente regular. Lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente cuchilla. Al cabo de un rato, dependiendo de cuán embotada esté nuestra cuchilla, pues será más o menos el tiempo que necesitemos. Pero como hemos pasado un rato, ha desaparecido el rotulador de las zonas en las que nos interesaba quitarlo. No hay ninguna zona en la que quede rotulador, está todo liso y regular, que es lo que nos interesa. Una vez que tenemos el desbaste hecho con el diamante, ya sí que podemos pasar a piedras. Y a la hora de hacerlo con piedras, el corte de pelo es una tarea para que un filo muy pulido viene muy bien. Con este tipo de filos, igual que para navajas de afeitar, para navajas barberas, pues un filo muy pulido nos da una ventaja a la hora del corte. Por lo tanto, podemos escalar en grado de fineza de piedras hasta que queramos. Podemos empezar por una 400 o directamente por una 1000 e ir subiendo 3000, 5000, 8000, 10000, 12000, 16000... Lo que tengáis y lo que queráis. Cuando pasemos las cuchillas por piedras, es muy importante que las piedras que utilicemos sean piedras densas, que tengan poco desgaste y que el abrasivo sea de calidad. En general, cualquier piedra de las que utilizo en el canal, de las que ya conocéis, os resultará útil. No utilicéis unas piedras que sean blandas, que se desgasten rápidamente, porque si no las vais a tener que estar reaplanando continuamente y el acabado va a ser pobre. Tampoco utilicéis piedras de ferretería ni cualquier otra que la calidad del abrasivo sea mediocre. Este afilado en concreto, este tipo de trabajo en concreto, necesita de un abrasivo de una calidad muy buena y con un desgaste muy bajo. Por la misma razón, si utilizáis este tipo de piedras, es muy importante que las tengáis perfectamente planas. De nada sirve tener una piedra de la mayor calidad y tenerla hecha una U. Si yo apoyara una placa de estas, que tiene que estar perfectamente plana, sobre una superficie con forma de U, desgastaría primero una zona, desgastaría la otra y al final esta placa, en vez de estar recta, estaría compada. Como digo, piedras densas con poco desgaste, que sean resistentes al desgaste. En este caso, vamos a utilizar una nanihuachosera del grano 1000. Mismo sistema que con el diamante. Cuidado que al ser una superficie plana, tiende a quedarse fijas sobre la superficie de la piedra y los dedos pueden resbalar. Intentad sujetarla con la mayor firmeza posible y cuanto más fino sea el grano sobre el que la paséis, más vais a notar este efecto. Este paso por piedras es simplemente para pulir el filo que ya le hemos dejado con la placa diamantada. No hace falta insistir durante mucho tiempo, pero sí que conviene darle un pase por varias piedras y con un poco de mimo. Como vemos, todo esto es acero que ha quedado sobre la superficie de la piedra. Todo esto antes era parte de la cuchilla. Estas dos partes de la cuchilla que brillan son las únicas que tocan. Esta cuchilla está diseñada de esta manera. Las apoyamos a conciencia y hacia adelante y hacia atrás. Unas pocas pasadas es suficiente porque como digo partimos ya de una superficie plana. De lo que se trata es de intentar quitar lo mayor posible, en la medida de lo posible, como digo, todos esos surquitos, todo ese acabado más vasto que dejan las piedras más vastas. Progresivamente iremos puliendo eso, igual que cuando lijamos metal con lijas al agua. Vamos a cambiar de piedra. Vamos a pasar de una 1000 a una 3000. Una ni huachosera, igualmente abrasivos de gran calidad. Y que nos van a venir muy bien para este trabajo que tenemos entre manos. De nuevo apoyamos, que quede bien fijo. Y deslizamos sobre la superficie del abrasivo. Suficiente para esta. Vamos a pasar a la otra. Remojamos un poquito. Y hacia adelante y hacia atrás. Y este es el filo que hemos conseguido. Como veis, las partes que han quedado pulidas y brillantes son estas partes planas que van a quedar en contacto entre sí. No hemos tocado ninguna otra parte de las cuchillas y las partes que hemos tocado han quedado perfectamente planas. De tal forma que si las colocamos la una sobre la otra, deslizan perfectamente y tienen una congruencia perfecta. Esto es lo que buscamos y así es como funcionan bien estas cuchillas. Así es como corta. Como ya habéis visto, el paso por piedras es igual en todas las piedras por las que lo hemos pasado independientemente del grano. Por eso me quedo en la 3000, pero como he dicho al principio del vídeo, podríamos subir a la 5000, 6000, 8000... Mientras tengáis piedras podéis seguir subiendo. Yo diría que incluso hasta una 16000 le podría dar un muy buen acabado a este filo. ¿Qué nos queda ahora? Lo que nos queda es montar de vuelta de nuevo todas estas piezas en su sitio. Bueno amigos, aquí tenéis la pieza ya terminada y vuelta a ensamblar de nuevo. Lo único que nos quedaría es echarle una gotita de aceite para que deslice bien una placa sobre la otra, volver a montarla en la maquinilla y a seguir dándole meses de buen uso y de buen corte. Espero que os haya servido el vídeo, que os haya resultado útil. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!